Acompañada de su familia, esta estudiante universitaria llega a demostrar su talento y carisma. Podrás sorprender al público y a los jueces. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Qué te hacía? ¿Estás buscando? Sí, es que no sé qué ponerme, estoy bien así. Mira, vos tenés que... vos estás divina. Lo que tenés que hacer es sentirte cómoda con lo que sea que te vayas a presentar. Perfecto, entonces me quedo tranquila. Sí, 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 de planito, así toda tranquila. Gracias. Gracias. Mi nombre es Anabelén Méndez Montero, tengo 19 años, soy de acá de Santa Cruz de la Sierra y soy estudiante. Soy la más mimada, en especial de mi papá, porque fui la primera mujercita. Nueve años después, recién nací mi hermanita porque me crié con puro hombre, jugando pelota, con autos, con play. Pero bueno, tuve que aprender a comportarme cuando ya nació mi hermanita porque ya tenía que mostrarle que era una señorita. Mi gusto por la música siempre estuvo porque desde muy chiquitita mi mamá me cantaba, canta toda la familia de mi mamá, toda la familia de mi papá. La verdad que es un sueño cumplido para mí ya estar nomás aquí en Factores. ¿Cómo estás, bonita? Todo bien, muy bien. Bien. ¿Cómo te llamás? Anabelén Méndez. Súper. Anabelén, ¿cuántos años tenés? 19. 19 años. ¿De dónde sos? De acá de Santa Cruz. Súper. Un aplauso para ella. Público cruceño. Bien, chica. 19 años. ¿Hace cuánto cantás? Desde muy chiquitita. Desde chiquitita. ¿Cuántos años aproximadamente? Desde los tres años por ahí. ¿Toda tu vida entonces cantando? Toda mi vida. Toda mi vida porque toda mi familia canta. Mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermanita. ¿Siempre fuiste así bien segura de vos misma o no? No siempre. No siempre. Tuve muchos problemas con mi autoestima cuando era... desde chiquitita. No me gustaba mucho de mí y cómo me veían y nada, pero gracias a Dios salí adelante con la ayuda de mi familia y de todos. Lincísimo. Me alegro que hayas cambiado de opinión porque se nota que sos una persona muy linda y una chica muy linda también. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Who You Are de Jessie J. Súper, súper bien. Ok. El público te da su aplauso. Nosotros te deseamos todo lo mejor, chicas. Y pues que comience el show. Vámosle. Gracias. ¡Gracias! 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 Nena, qué voz increíble que tienes Y la verdad es que Eres súper tierna Súper dulce Súper accesible Y se nota que eres una chica muy, muy buena Y transmites toda esa bondad A través de tu talento inmenso Gracias por habernos dado la oportunidad De ser testigos De lo enorme Que vas a llegar a ser Tienes un gran futuro Nunca, pero ni por un segundo Anabel en tu des de lo que vos podés ser Ni por un segundo Lo pasado, pasado De aquí en más Todo es cuesta arriba Con mucho trabajo Pero tenés por seguro Que lo que vas a encontrar allá arriba Va a ser gigante Un simple detalle ¿Podrías sacar de dos segundos los lentes? ¡Qué linda! Sos más linda aún Me encanta de lentes Con lentes, sin lentes Sos preciosa, Anabel Muchas gracias Esta noche podés celebrar Esta noche podés acordarte De cualquier persona Que te hizo seguir insegura Y simplemente Decirles que se equivocaron Por completo Porque los cuatro jueces Esta noche Estamos de acuerdo En decirte que Esta noche te vas con ¡Cuatro sí! ¡Sim! ¡Gracias! ¡Sim! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Viste! ¡Yo sabía! ¡Qué voz! ¡La adore! ¡Qué voz! ¿Te gustó Andrés? Pero si no viste que estaba aquí